Rosa Benito hace una petición antes de que se descubra la herencia secreta de Rocío Jurado. Rosa Benito ha reaccionado a la última bomba de Rocío Carrasco, que el próximo martes 14 de diciembre será la protagonista de un programa homenaje a Rocío Jurado en el que quedará al descubierto la herencia más íntima y secreta de la más grande. David Valdez de Peras ha anunciado que la antesala a la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco será este especial, llamado El último viaje de Rocío, en el que 18 contenedores llenos de objetos, recuerdos y, sobre todo, documentación de la artista serán trasladados hasta el lugar donde se rodará en el nombre de Rocío. Ortega Cano ha sido el primero en reaccionar y a sus palabras han seguido las de la exmujer de Amador Moedano, Rosa Benito. Rosa Benito ha conectado con ya son las 8 desde un evento y ha reaccionado, entre lágrimas, al especial sobre la herencia de Rocío Jurado. Me estoy emocionando por escucharle a ella decir que lo que más le gusta es cantar y que lo seguiría haciendo hasta muy viejita, ha dicho Rosa Benito con brillo en los ojos y la voz entrecortada. Rosa Benito ha hecho, sin pensárselo dos veces, una petición in extremis antes de la emisión del último viaje de Rocío. Yo solo quiero que el nombre de Rocío Jurado quede limpio, es lo único que ella ha hecho en su vida. No meterse con nadie, no juzgar a nadie ni a nada y luchar por su carrera y dejar un legado en la música, ha dicho la madre de Rosario Moedano entre la sorpresa y la preocupación. Su heredera sí tiene que saber o por lo menos se tiene que haber preocupado de lo que hay ahí. Desmanteló una casa con más de 40 años de historia y ella no tiraba nada. La casa tuvo que ser vaciada para venderla, mi sobrina Rocío si tiene que saber lo que había, ha comentado Rosa Benito, que ha añadido, no creo que haya ningún documento comprometido, quiero creer que no lo hay. Ella amaba a su familia ante todo y era feliz reuniendo a todos siempre. Está claro que el nerviosismo se ha instalado en el seno de la familia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.